¡Suscríbete al canal! ¡Bla, bla, 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 bla! Mira viejo que no entiendo lo que dice, ya me estás tocando la nariz Mira viejo que ya no entiendo nada, ya me están subiendo las arcadas Aparta papá, que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Aparta papá, que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar No entiendo nada, ya me está abapar Estaba yo colgado del techo, estaba cansado, estaba deshecho Mira por donde que entra mi viejo y me dice este sabio consejo Bla, 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 bla Mira viejo que no entiendo lo que dices, ya me estás tocando las narices Mira viejo que yo no entiendo nada y ya me están subiendo las arcadas Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar Te va a empapar la papá, te va a empapar Aparta papá, aparta papá ¡Gracias! ¡Gracias!